Si quieres saber si estás enamorado, haz este tag. Vas a levantar 10 dedos. Y por cada cosa que yo diga y cumplas, tienes que bajar uno. Si te quedas 10 dedos, estás enamorado. Empecemos. Te encanta abrazar a esa persona. Siempre piensas en esa persona. Cuando escuchas una canción de amor, piensas en esa persona. Quieres hacer todo con esa persona. Le has escrito cartas a esa persona. Quieres viajar con esa persona. Te gustaría intentar cosas nuevas con esa persona.